Haz lo que tengas que hacer, pero vigila donde pones la mano, capullo. Guarda la chulería para el ring. Adelante. Los vestuarios están al fondo del todo. No quiero oírlo. Esperad, chicos. Este cabrón necesita un médico. Tíralo en cualquier callejón. Que la naturaleza siga mejor. Ya está. Adelante. ¿Qué pasa, Neville? ¿Cómo va, Al-Shi? Vale. Tengo que preparar las cosas, inscribirte y todo eso. Tú ve a cambiarte. ¿Quién te acompaña esta noche, Al-Shi? Uno nuevo. Pues parece duro. Pero sigo apostando por el camorrista. Tengo que preguntarte algo, Al-Shi. ¿El qué? ¿A todos los negros os gusta daros de hostias entre vosotros? ¿Y qué pasa si nos pillan? Seguramente lo que piensas. Si así consigo volver a casa, merece la pena. Pase lo que pase. Tenemos que irnos. Es la hora. ¿Nervioso? ¿Debería estarlo? Supongo que dependerá de cómo acabe todo. Vas a cruzar esas puertas y anunciarán tu nombre. Entonces te vas derechito a tu rincón. ¿Y tú a dónde vas? Nos veremos ahí. Esta parte del espectáculo se centra en ti. Les encanta presumir de sus negros de pelea. Y continúan las peleas, chicas. El próximo aspirante, que se las verá con Nick Bum Bum Bumán, mide un metro ochenta y dos y pesa unos cien kilos. ¡Aquí está Destripador Johnson! ¡Daña a los negros! ¡Dale una paliza! ¡Cárgatelo ya! ¡En guardia, cabrón! ¡Eso es todo el negro! ¡Ya tenemos ganador! ¡En el rincón derecho, Destripador Johnson! ¡El siguiente luchador viene de Barclay Beals! ¡Todos conocéis a Bobby Leroux! ¡El bello... ¡Cabrónrista! ¡Bum Bum Bum era tan comido en comparación con el cabrónista! ¡No pares de moverte y no dejes que te arrincone! ¡Que no me arrincone! ¡Entendido! ¡No me arrincone! ¡No! ¡Hnf! ¡Yu-hoo! ¡Var! ¡De los dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ale una paliza! ¡Era vez sangre! ¡Uh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ojojú! ¡No te quedes parado! ¡Pelea! ¡Destripador Johnson está en racha hoy! ¡Lo siguiente, el campeón! ¡Y acercándose al cuadrilátero viene la bestia del vallu! ¡El destructor de River Row! ¡El campeón, enterrador Paul! ¿Sabes por qué lo llaman enterrador? ¿Porque entierra a los capullos? Bueno, sí. ¿Y cómo lo derrotó? Le pegas con toda tu mala leche. ¡Acabad con él! ¡Y tiene el color a hostias! ¡Tenemos a un nuevo campeón! ¡Destripador Johnson! ¡Vale, ya está, chico! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Vuelve al vestuario a recoger tus ganancias. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Yo tengo asuntos que atender. Algo me dice que después de... Los negros sí que sabéis pegar. Te has ganado mi respeto, de verdad. Me debes de haber tomado por imbécil para presentarte aquí así. A mí nunca me han dado miedo los riesgos calculados. Pues deberían. Lo he hecho con aceite vegetal. Espesa la gasolina. La hace pegajosa. Dejaremos que empape un poco. Que se cuele por todas las rendijas. Así, cuando la encienda. Esa mierda arderá como si fuera Napalm. Y tú vas a sufrir como nadie ha sufrido antes. Te jodan. Me alegro de que estés listo para morir. Y seguirás consciente cuando el fuego te suba por las piernas. Pero mientras arden, vas a tener una revelación muy jodida. Antes de morir, notarás cómo se te quema la polla. Se te va a quedar carbonizada cuando las llamas la consume. ¡No me jodas! ¡Dios santo! ¡Cabaré contigo, colega! Tienes por qué hacerlo. ¡Podemos solucionar esto! Solo hay que solucionar los preparativos de tu funeral. Así que esto es todo. Eso es lo que parece. Sabes, Sal quería que fuera abogado. Que entrara en un bufete. O que fuera funcionario. Haz algo decente con tu puñetera vida, ¿comprendes? Debís de hacerle caso. Lo llevo en la sangre, ¿sabes? Sí. Cada uno es como es. Y es tontería darle más buenas. Jódete. ¡No me dejes morir! ¡Quemado! No te preocupes. Lu y Sal están al caer. ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Que vuelva! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Eh, diez magos se han adelantado! ¡Coño! ¡Vamos a cubierta! ¡No tengo nada! ¡Mírale un cáptel, malotado! ¡Un pequeño calentamiento! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tranquelo! ¡Acorre, malotado! ¡No te va a morir! ¡Me siento mi cabrón! ¡No es muerto! ¡Ya voy a salir de aquí! ¿Ya habéis terminado de mí, gilipollas? ¡No puedo moverme! ¡Dejadme de aquí! ¡He visto algo antes de morir! ¡Debido de doler! ¡Viene acorralado! ¡No me siento contra contra! ¡Ah! 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 ¡No le quedan balas! ¡A por él! ¡Fréndele fuego! ¡Fuego va! ¿Tienes ni idea de lo jodido que estás, hijo? ¡No me siento contra el arma! ¡Inc ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Ese, hijo de puta! ¡Sí! ¡Nunca fallo! ¡Ese! ¡Ahí estás! ¡No sueltes el gatillo! ¡No sueltes el gatillo! ¡No puedo moverme! ¡Las tripas a este hijo de puta! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Es todo nuestro, chicos! ¡El cabrón me tiene arrinconado! ¡Lo tengo aquí! ¡No sueltas! ¡No sueltas! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ven a la policía! ¡Ven! ¡Mirad al tierra de esos bravos! ¡No sueltas en nuestro campo! ¡No sueltas en nuestro camino! ¡No sueltas en nuestra guerra! ¡Las comienzos! ¡Granada! ¡Préndele fuego! ¡Préndele fuego! ¡Rodéalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Préndele fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó con las planchas de dinero que robó Salmarcano de la Reserva Federal? ¡No me acuerdo! ¡Georgi! ¡Mueve el culo! ¡Ven aquí! Tío Tommy ha muerto. Supongo que debía saberlo. Lo siento, papá. Sé lo que significaba para ti. Era un chaval listo y podría haber sido cualquier cosa. Le dije que fuera a la universidad. Hasta me ofrecía pagarla. Pero quiso ir a Cuba. No es culpa tuya. Sí. Estamos bastante jodidos ahora. Contaba con ese dinero falso. Sin él, joder. Tiene que haber algo que podamos hacer. Exprime más a la gente. Consigue que nos suelten más dinero. Con eso no va a bastar. No puedes esperar sacarle nada más a alguien cosiéndolo a balazos. Siempre puedes llamar a Leo, galán. Pedirle que adelante... Si quiero montar el casino es para quitarme de encima a esos cabrones. Si llamo a la comisión, querrán llevarse una parte de todo. Maldita sea. Fuera de aquí. Tengo que hacer una llamada. Venga. Joder. ¡Leo! ¿Qué tal estás? Soy Sal. Sí, me... Oye, tenemos que hablar de un asunto. He intentado reconciliar la parte de mí que... Ayudó a Lincoln con la parte de mí... Que se comprometió con las enseñanzas de Jesucristo. Pero no puedo. ¿Sabe lo que recuerdo? Recuerdo ver las noticias. Y enterarme de que habían disparado al Dr. King. Recuerdo ver a la gente explotar, rebelarse. Porque era lo único que les quedaba. Y mientras... En la habitación de al lado... Lincoln se aburraba la vida. Quizá por eso hice lo que hice. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Todo el día. Dejé que Tommy Marcano se quemara vivo en su gimnasio. Ese puto enfermo se merecía algo mucho peor. Pero ya no importa. South Downs nos pertenece. Tommy fue listo y montó negocios rentables y discretos. La transición debería ser fácil. Pedirles a mis chicos que controlen la mitad del territorio les pone nerviosos. No saben a favor de quién deben estar. Pero darles el territorio entero envía un mensaje claro. Así están seguros de que los cuidarás bien. La gente del Hollows se pregunta por qué te ayudamos sin recibir apenas nada a cambio. Esta vez nos has hecho controlar un negocio. Y es algo. Pero no basta. Necesito este distrito. O es inevitable que haya consecuencias. Tú decides a quién llamas para asegurar la operación. Y lo respeto. Pero estamos hablando de responsabilidad a largo plazo. Me confía hasta el resto de la ciudad. No veo razón para que no me confíes esta parte también. Estoy respetando los límites, Lincoln. Eso tiene que significar algo. Espera que aparezcan los irlandeses por las calles. Lo entiendo. Si en esta mesa no se me respeta, que se sepa, hermano. Los haitianos controlarán esta parte de la ciudad. Muy bien. Esto es un paso en la buena dirección, pero solo uno, Lincoln. Todavía tenemos que limar unas cuantas asperezas. Más suerte la próxima vez, espero. ¿Hemos acabado ya? Me esperan una fulana llamada Sadie y una botella de licor. Vale, se acabó. De momento hemos terminado.